Para presentar al invitado que tenemos, está con nosotros Daurin Celestino, presidente de la Asociación de Bares de San Francisco de Macorís y miembro de la Federación Nacional de Bares, a propósito de lo que se ha estado escenificando a nivel nacional. Vamos a dar los buenos días inmediatamente a Daurin. Buenos días, Daurin. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Buen día, Carolina, Francis. Buen día, buen día, hermano. Daurin, el motivo de que estés acá hoy con nosotros es para que nos pongas en contexto a nivel de San Francisco de Macorís. Sabemos lo que se ha estado dando. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago, los bares y restaurantes amenazaron que no iban a cumplir con el horario del toque de queda. Un llamado a manifestación para el 15 de julio para que se minimice o se quite el toque de queda porque ustedes como sector están siendo severamente afectados con estos horarios y la restricción del consumo de alcohol. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien. Con relación a lo que es el llamado a eliminar el toque de queda, nosotros hemos sido abanderados desde hace ya meses atrás porque entendemos que no se está cumpliendo y lo que nos tiene una restricción muy fuerte para nuestros establecimientos, nuestros negocios. amigos. Ahora bien, con relación al llamado que están haciendo a la protesta en Santiago, como asociación y como parte de la federación, no estamos participando en esta ocasión. Ok. Ya que nosotros tenemos información de primera mano del señor presidente, ya que él se reunió con nosotros el lunes en la tarde y no ha dado un adelanto de lo que podría ser y por qué razones no puede quitar el toque de queda de inmediato. Darwin, entonces, estaríamos diciendo que la ciudad de Santiago está en desacato a la Federación Nacional de Bares, pues no están siendo los lineamientos que tú planteas que ustedes van a llevar a nivel nacional y aquí en el caso de San Francisco de Macorís. No diría desacato porque quienes están haciendo el llamado ya no es solo la asociación de bares. Es decir, aquí es el conjunto de entretenimiento. Ya llámese lo que son artistas, dilleres, presentadores, todo eso que tiene que ver con entretenimiento, no solo bares. Una cosa, una pregunta. Sería bueno escuchar cuál es el planteamiento en concreto. ¿Cuál es la justificación, aparte de lo económico que ustedes han planteado y que lo sabemos, porque estar cerrado cuando se tiene compromiso que no cierran, si a los bancos también le dieran a ustedes, con la misma cierre, a los que tienen préstamo le dijeran, estar cerrado su préstamo, tú no tendrías problema, ¿verdad? Así es, así es. Pero hay una cosa, ustedes tienen claro de que estamos en un estado de excepción y de pandemia y que no ha bajado el nivel de infectación, que aunque se ve esta relajación, no temen ustedes que se produzca una tercera ola. Bueno, fíjate, nosotros siempre hemos estado de acuerdo y sabemos que primero está la salud. Por eso no hemos hecho manifestaciones masivas, ¿verdad? Inclusive esta que se está programando, el desacuerdo de nosotros es la aglomeración, llevar una multitud de personas en donde no hay una cabeza que se identifique y que pueda organizar esto de manera que sea efectiva. Entonces, nosotros hemos planteado en toda ocasión, primero la salud. Ahora, nuestra economía y la economía del país está sufriendo, así mismo lo ha dicho el presidente, él está cansado de esto también, la economía está por el suelo. Pero nosotros nos comprometimos, ya cuando se nos dio la última apertura, en enero, 26 de enero, el Estado nos dio y nosotros así cumplimos con un protocolo que fue diseñado por el mismo equipo de salud para poder abrir nuestros negocios cumpliendo con el protocolo. Ya después de ahí tuvimos esa apertura, hubo un respiro, nosotros pudimos trabajar y tratamos de seguir cumpliendo todo lo que nos diga el Gabinete de Salud y el Estado. Bien, miren, con relación a esto de la protesta del día 15, vemos que quien lo está promoviendo básicamente es Pedro Casals y no directamente la Asociación de Bares. ¿A qué se debe esto? Bien, como le decía ahorita, es el sector entretenimiento, no la Asociación de Bares y Restaurantes. Ya aquí esto... Pero Pedro Casals, que yo sepa, no es... Será abogado de la asociación. Será que no es ningún promotor artístico ni nada. Él se representa él mismo. O sea, él no ha dicho que representa ninguna institución como tal, sino él mismo. Es decir, que ha sido un gesto espontáneo por el sector artístico. Bueno, como él ha pedido, ¿verdad?, y ha llamado a esta marcha, que es él que lo ha hecho de manera particular. Se han unido. Imagino que los sectores que se favorecen de eso se han unido. Sí, fíjate. Como le decía, nosotros no estamos vinculados a esta protesta, a esa marcha. Pero van a participar. Ya irían de manera espontánea. Ok. La asociación... Ellos se reunieron con el presidente y tienen que tener palabra. Correcto. La asociación y la federación no están participando, no están apoyando. Claro está que cualquiera de los asociados que quiera participar tiene libre albedrío. Iría. Nosotros hemos, en lo particular, he retomado este tema, lo del toque de queda, este sector que está siendo severamente afectado por las medidas del toque de queda y las restricciones de alcohol, donde la gente puede ir a comer a un restaurante, pero se va inmediatamente. Si decide ir, porque lo que hace o lo que tiene la mayor producción económica en este tipo de negocios es el consumo del trago, que con la comida, que el compartir. Y al estar restringido, pues ha disminuido. ¿Qué tienes tú de información de los resta... Bueno, ustedes es básicamente de bares, pero de los bares de San Francisco de Macorís, ¿cómo se han estado haciendo? Pago de nómina, locales, seguridad social, préstamos, compromisos, gastos fijos. ¿Qué información manejas tú de los bares que hay acá en la ciudad? Bien, nosotros hemos dicho ya varias veces que nuestro sector, no solo de San Francisco, a nivel nacional, nuestro sector está quebrado, ya que estos gastos fijos, tú no puedes posponerlos, eso hay que cumplir, uno va con cada uno de ellos. Y cuando nosotros podemos trabajar apenas, tal vez uno puede recaudar el 50% y cuidado de las cosas y el compromiso que uno debe asumir. En cuanto a los empleados, nosotros tuvimos que eliminar también un 60% de los empleados, porque no era factible ni posible mantenerlos dentro de nuestros establecimientos si no estamos produciendo ni siquiera para cubrir los gastos fijos. Es insostenible. Daru, ¿en cuántos bares hay en San Francisco o en Macorizo? ¿Cuántos están afiliados? Más o menos, no puedes decir, tienes el dato. Bueno, en la asociación tenemos 37. ¿Tantos? ¿En San Francisco o San Francisco? A San Francisco. ¿Y de esos hay algunos que han debido cerrar sus puertas? Hay algunos que están cerrados, otros tuvieron que pasar de mando, porque el hecho de que cuando uno dice que está quebrado, no necesariamente tú tienes que cerrar tus puertas. Tan pronto tú empiezas a utilizar fondos que ya no te le estás generando tu negocio, ya sea de préstamo o de lo que tú tenías ahorrado, ya tú estás en la quiebra. Mira, una cosa. Cuando ustedes abrieron en enero, que yo vi que estaban desenvolviendo, ¿estaban cerrando a qué hora? En enero nos permitieron trabajar primero hasta las 6 de la tarde, luego hasta las 9. ¿Hasta las 9? Correcto. ¿Y fue hasta el otro día cuando se canceló el tema de la bebida hasta las 3 de la tarde? Sí, el día 2 del mes pasado. ¿Ustedes tienen un mes cerrado? Ahora tenemos un mes. Cerrado. Trabajando parcialmente. ¿Trabajando hasta...? Hasta las 3 de la tarde. O vendiendo agua y jugo de chinola. Puede ser, o de naranja, sí. Así es. ¿Han incluido jugo de naranja y chinola? No necesariamente. No, pero fíjate, lo que quiero llegar es... Pueden hacer una pregunta. En concreto, ¿qué se acordó el lunes, aparte de las medidas que podría estar presentando el presidente o el gobierno hoy? Bien. Pero sé que hay una dificultad que con la muerte del presidente de Haití y la llamada del Gabinete de Seguridad Nacional, el presidente se vea un tanto ocupado y quizás se posponga esto. Pero, ¿qué ustedes esperan que el presidente anuncie después de la reunión del lunes? Correcto. Hay que resaltar que ya el sábado, ¿verdad?, emitió un nuevo decreto que cambia hoy el horario de 3 de la tarde hasta las 6. Nos permiten trabajar... Así que, ah, pues, una reapertura. A partir de hoy estaríamos trabajando hasta las 6 de la tarde con público adentro y luego de ahí, hasta la hora del toque de queda, solo podemos despachar para llevar. ¿Pero comida? No, no, no. ¿Bebida? No, no, bebida, bebida. Es en el renglón de bares. De bares. ¿Verdad? El restaurante... Eso es lo que yo no tenía, tenía confusión. Si ustedes permanecían abiertos, porque lo que sé es que la comida sí sigue abierta. Sí, la comida puede seguir abierta. Los negocios pueden estar, o sea, su puerta abierta, pero sin acceso a él. Se para un vehículo, se le despacha y se va. Es contradictorio, porque está prohibido tomar mientras maneja. No, pero usted la va a llevar para tu casa. No, no, usted la lleva empacada. Para llevar, para llevar. Darwin, me perdí un poco con todo esto de decir de las preguntas, de la protesta del 15, del toque de queda. Ahora, la propuesta que ustedes tienen es de que se quite totalmente el toque de queda o que se regule, porque yo realmente estoy perdido. Le decía ahorita, siempre hemos sido abanderados de que el toque de queda ya debe llegar a su fin. A su fin. ¿Verdad? Pero, ojo, nosotros no estamos solamente empeñados en que se nos abran los negocios. Tenemos que cuidar la salud. Y así nos lo han expresado. Nos hemos sentado en varias ocasiones con el Gabinete de Salud, con todo lo que tiene que ver con esto, incluyendo con el presidente. El lunes nos llamaron de emergencia, por lo menos a lo que es la directiva de la federación. Y allí se acordó nueva vez un protocolo y una reapertura. Pero eso ya debe anunciarlo el presidente. No puedo adelantarle. Correcto. Porque ya eso debe venir de la mano de él. Darwin, ¿ustedes tienen algún protocolo establecido o cómo lo han manejado? ¿Ustedes como asociación, como federación, dan seguimiento a los bares de que se cumplan las normas? Por ejemplo, alguien me comentó de manera directa que hace un tiempo estuvo en un lugar, o sea, y los muchachos del lugar no tenían sus mascarillas. De hecho, yo una vez estuve en un restaurante y la muchacha con el plato de la comida hablándole arriba sin la mascarilla. Entonces, ese tipo de cosas, ¿ustedes supervisan, fiscalizan, dan seguimiento como asociación a que se cumpla un 50% la norma? Después que la gente tenga alcohol y con su trago en la cabeza, es un poquito más complicado que se cumplan las normas. Bien, en cuanto al protocolo a seguir, lo que se nos ha trazado es lo siguiente, exigir la mascarilla, claro, al entrar al establecimiento, tan pronto estés sentado, puedes retirártela, ya sea para comer o para tomar. Si te levantas de tu asiento para ir al bar, para ir al baño o para salir del establecimiento, debes cubrirte tu boca nueva vez. Ese es uno de los puntos que está señalado. En cuanto a la supervisión, nosotros nos mantenemos informando y orientando a cada asociado. Ya le dije que tenemos 37 asociados, pero son mucho más las personas que tienen negocio. No solo bares, cualquier casa tiene una marquesina y pone una mesa y ahí reúne y aglomera personas. Esas salen de nuestro control. Y otra parte en que nosotros orientamos, pero ya el trabajo debe hacerlo, salud pública. Nosotros le exigimos antes de abril que nos pusieran inclusive un supervisor en cada negocio para que vieran que estábamos cumpliendo. Y aquel negocio que no cumpliera, pues que fuera sancionado el negocio, no el sector. Sí, correcto, porque lo importante sería, ¿verdad? Que cuando un negocio incumpla con las reglas, entonces sea sancionado. Pero lo van a sancionar como sancionaron a Pepperoni, que estaba lleno de gente y entonces lo cerraron dos días, luna y martes. Bueno, ya ahí eso, eso escapa de mí. Es una hipocresía, que a la gente hay que decir eso, es una hipocresía, que un negocio el fin de semana se la pasa llena de gente, los videos se hacen virales. Una boda realizaron. Se le tira entonces salud pública y lo cierra. ¿Cuál fue la sanción? Está cerrado luna y martes, pero que luna y martes, que te cierren un negocio de esa magnitud, no tiene ningún problema. Sí, mira, nosotros hemos criticado esa parte también, ¿verdad? Porque, pero ya eso debe ir dirigido a lo que es salud pública, que son los responsables de esto, porque hemos tenido incluso negocios pequeños cerrados por 15 días. ¿Aquí? Aquí, sí, local. Se han sido severos, pero los negocios, el establecimiento grande, son chanceados, como dicen en el argot popular. Lo perdonan o la sanción es muy leve. Entonces, son drásticos con los negocios pequeños. Si no existiera una asociación, aquí hubiese negocios cerrados y multados severamente. Darwin, los llamados teteos se entiende que nacen a raíz del cierre, del comercio, que tiene que ver con bares y restaurante. Como está cerrado y está la prohibición del consumo de alcohol, pues la gente compra su bebida y se la lleva a su casa, al barrio, pone la música en el vehículo y ahí se forma un teteo. Y se entiende que los contagios tienen una parte importante en esos ambientes aglomerados. Los bares, y hay que sumar restaurantes, aunque representan los bares, ¿de alguna forma tienen un importante impacto en el aumento del COVID? ¿Tú qué puedes decir al respecto? Y sopesando lo que se da en las comunidades con los teteos y bares o restaurantes y el contagio del COVID. Fíjate, nosotros entendemos de que los bares no son responsables de un alto nivel de contagio. El COVID no está en un establecimiento, no está en un local. Está en la conducta de cada individuo que sea responsable o no consigo mismo. Cuando nosotros le solicitamos al señor presidente que nos diera la apertura o la reapertura, se notó una baja. Para diciembre, a nosotros nos cerraron y el COVID se aumentó. Estaban saliendo unos infectados aproximadamente de 1.500 a 1.600 por día. Y a partir del 26 de enero, que se nos dio la apertura, descendió hasta 300 por día. Lo que quiere decir que nosotros, en nuestros locales, sí podemos tener control. Ahora, el que se va a la calle, ¿quién lo controla? Ahora, una cosa, porque me mandan un mensaje. ¿Cómo controlan ustedes el teteo y afuera de su negocio y la alta música? Lo que le acabo de decir es que ya no le corresponde a ella. No, 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 no. Él es responsable de la responsabilidad social que él tiene como negocio de controlar su negocio adentro, claro. Pero la música es la de adentro. Sí, por ejemplo, la pregunta de Francis no es el teteo callejero. No, no, no. Es lo que se puede formar dentro del negocio. Y frente. Fíjate. Por ejemplo, libertad con ingeniero, libertad con Duarte, esa zona. Sí, sí, fíjate. Ya cuando. Es que se comparte de la puerta en la acera, sentado en el frente. Pero tú dices en la calle. No, no, no. En el frente del negocio. Libertad con ingeniero. No, no, no. En el del. No sé si se arma eso. Sí, tienden a producirse personas. Porque yo no sé dónde está tu negocio. Tengo dos. Sí, entonces, uno de ellos, ¿dónde está? En el sector del capacito. Los dos están prácticamente en el capacito. Ok, en el sector del capacito. Correcto. En el sector del capacito, tú no tienes un recinto muy grande, me imagino. Correcto. Porque no recuerdo que por ahí haya negocio grande que tú puedas albergar a todo el mundo adentro y que solamente estén los motores o los carros afuera. Así es. Sino que arriba de los motores, parqueados, se arman teteos, pero la música que se utiliza es la del negocio. Y el meneo del negocio es que motiva que la gente se mueve. Eso, la pregunta. Fíjate. Vamos a eliminar la palabra teteo dentro de los negocios. Sí, no, porque es un negocio. El teteo es algo ya callejero, informal, y no se arregla alguna. Nosotros tenemos el compromiso, ¿verdad? Y así lo hemos asumido, no desde ahora, desde muchos tiempos atrás, de controlar esa parte. Salimos, tratamos de que la persona no se nos quede. Entonces, mayormente, yo no permito, no permito ni siquiera ningún vehículo que llegue a comprar una cerveza para llevársela. Le pedimos que nos baje la música. Nosotros controlamos mucho esa parte ahí, porque siempre hemos estado vinculados a lo que son las... La Junta de Vecinos, me imagino. Correcto. Y yo soy de ahí mismo, de ese sector, y trato de, cuando yo me levante en la mañana, poder decirle, buenos días, vecino, ¿cómo está? Y no que me diga, trasnochado, porque usted no me dejó dormir. Entonces... Es importante eso, Daniel, que tú, que tú tengas la paz y la tranquilidad de no levantarte y tener que ver al vecino, que no lo dejaste... Correcto, correcto. En esta parte final, ya, ¿qué mensaje le das al pueblo de San Francisco de Macorís, a la comunidad, a los empresarios que trabajan, la labor de los bares y demás? El cambio del horario, el toque de la estresión de alcohol, el protocolo, en ese sentido. Bien, ya los que están asociados tienen conocimiento de lo que debemos hacer, para el público en general. Primero, la misión número uno, el cual el presidente hablará esta noche, si es posible. ¿De nuevo? Sí, la vacunación. Para anunciarlo. La vacunación, sí, porque van a anunciar medidas, van a flexibilizar un poco más el toque de queda, o el horario restringido para la venta de alcohol. Pero eso debe decirlo él. Pero su misión principal es que nosotros ayudemos y colaboremos con la vacunación. Todo el mundo debe poner un granito, aportar un granito de arena. Y de hecho, aquí ustedes lo han visto, el mismo compañero Jackson ha hecho varias jornadas dentro de su establecimiento. Y ya se están encabezando. ¿Estás dispuesto a dar un porciento de descuento a quien te presente la tarjeta de vacunado de las dos vacunas? Nosotros estamos organizados para hacer eso y más. Hay algunos establecimientos que también están exigiendo estrictamente si uno está vacunado o no me entra. Ah, pues está bien. Comprende. Entonces nosotros estamos dispuestos a eso. Tenemos que colaborar para que podamos salir hacia adelante y seguir avanzando. Muchísimas gracias. Pedirle a una gente que dé un descuento en un momento así, prácticamente quebrado. Está como medio complicado. Hay motivaciones. Sí, pero ellos se motivan porque saben que para salir de esta situación. Porque ellos lo que quieren es abrir. Hay motivaciones. Están perdiendo más cerrados y pagando gastos fijos. No, lo que sí les pido es que controlen el ruido por los vecinos. Muy bien, pues muchísimas gracias Darwin Celestino, presidente de la Asociación de Bares de San Francisco de Macorís. Estuvimos hablando de las medidas, protocolo, disminución del horario del toque de queda y la restricción del alcohol. Ya podrán los bares estar hasta las seis de la tarde vendiendo sus referidos tragos y cervezas a sus visitantes. Muchísimas gracias Darwin. Gracias a ustedes. Seguimos nosotros acá en este espacio de mañana. Hacemos contacto con WhatsApp y nuestros amigos televidentes. Hay un lío en el ADP que lo vamos a destapar más adelante.